Kratos vs Mangok, Mangok personaje de Marvel Comics, es un ser al cual el mismo padre de todo Odin castigó. Es decir, Mangok fue una raza de series que trataron de invadir Asgard, pero Odin los convirtió en Mangok, una bestia que posee la ira de miles de millones de seres. Como resultado, Mangok posee fuerza, resistencia, velocidad, durabilidad, inconmensurables, incluyendo cierta adaptabilidad. Por otra parte tenemos a Kratos, personaje de God of War, espartano, hijo de Zeus. Es un formidable experto combatiente debido a su experiencia como líder del ejército espartano. Kratos también posee cualidades superhumanas, como fuerza, resistencia, velocidad y durabilidad. También puede hacer uso de un factor curativo. ¿Quién ganaría? A Kratos ya lo hemos visto en acción, y a través de diferentes herramientas pudo acabar con los dioses del Olimpo, incluyendo a Zeus, a titanes y a semidioses nórdicos. En el caso de Mangok, no solo pisoteó a Thor, en batalla también a Odin, demostrando que sin algún hechizo para encerrarlo, no podrían detenerlo, debido a que Mangok es una criatura de puro odio. Este también se alimenta de la ira de los demás, por lo que en mi conclusión, esta batalla con Kratos sería larga, duradera y sangrienta. Pero tarde o temprano Mangok tomará la victoria, debido a que no tiene limitaciones, es decir, posee una fuerza casi infinita y no demuestra cansancio en combate. A diferencia de Kratos, que por más pelea brutal que el pelón D, terminará cayendo debido a sus limitaciones físicas.